Empieza la función señor Patiño, quiere usted que empuje el piano de cola o mejor lo empuja de frente. Y dicha una, dicha dos y dicha tres. Todos los payasos, 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 llevan un vestido con la forma de un costal, hecho de retazos, retazos, retazos. Y usan los zapatos de tamaño colosal, hecho mil pedazos, pedazos, pedazos. Llevan un paraguas que se empeña en subsistir, vivan los payasos, los buenos payasos. Payasos, payasos, que me hacen creír, payasos, payasos, que me hacen creír. Tienen las narices, 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 rojas y redondas cual si fueran de tabel. Siempre están felices, felices, felices. Aunque de repente les arrojen un pastel, golpes y porrazos, porrazos, porrazos. Panos y tortazos para dar y recibir, vivan los payasos, los buenos payasos. Payasos, payasos, que me hacen creír, payasos, payasos, que me hacen creír. ¡Ay, señor patiño! ¡Patiño, patiño! Traigo los zapatos colocados al revés, por eso patino. ¡Patino, patino! Cuatro, diche, una, diche, doce, y diche, tres. Siempre tan escasos, 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 los momentos en que nos podemos divertir. Vivan los payasos, los buenos payasos. Payasos, payasos, que me hacen creír. Payasos, payasos, que me hacen creír. Payasos, payasos. ¡Ay, señor patino! ¡Ay, señor patiño! ¡Y diche, dos, y diche, tres! ¡Y diche, dos, y diche, tres! ¡Ay, señor patino! 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 Gracias por ver el video.